La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 25 de febrero, jueves de la primera semana de cuaresma. Gracias a quienes nos sintonizan por Radio ABC Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, por Televida y por nuestro canal de YouTube Televida.org.org. Gracias por apoyarnos. Encomendamos el alma de Miguel Enríquez, Miriam del Carmen Mejía, María Eugenia Suriel, Ana Antonia Hilario, Joel Alejandro Soriano Mejía, Severino Quesada Ozuna, Adriano Payano García, Cancinia García, Patricio Payano, Tatica Zapata, Marcos Antonio Moreno Sánchez, Bienvenidos Reyes y Tabita Reyes. Hoy está con nosotros para presidir esta Eucaristía el Padre Alejandro Valera. Viene de las parroquias Estela Maris, del reparto Los Tres Ojos, y Nuestra Señora de la Esperanza de Brisa del Este. Puesto de pie, nos preparamos para dar inicio a esta Eucaristía con el canto de entrada. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. El Señor Jesús, mis queridos hermanos, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos nuestros pecados. Señor de piedad, Señor de piedad, Cristo de piedad, Cristo de piedad. Señor de piedad, Señor de piedad, Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Concedenos, Señor, la gracia de conocer siempre lo que es recto y practicarlo con diligencia para que vivamos siempre según tu voluntad. Los que sin ti no podemos ni siquiera existir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que en la unidad con el Espíritu Santo reina contigo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Esther. En aquellos días, la reina Esther, temiendo el peligro inminente, acudió al Señor y rezó así al Señor. Dios de Israel, Señor mío, único Rey nuestro, protégeme que estoy sola y no tengo otro defensor fuera de ti, pues yo misma me he expuesto al peligro. Desde mi infancia, hoy en el seno de mi familia, como tú, Señor, escogiste a Israel entre las naciones, a nuestros padres, entre todos sus antepasados, para ser tu heredad perpetua y les cumpliste lo que había prometido. Atiende, Señor, muéstrate a nosotros en la tribulación y dame valor, Señor, Rey de los dioses y Señor de poderoso. Pon en mi boca un discurso, pon en mi boca un discurso acertado, cuando tenga que hablar al león. Haz que cambie y aborrezca a nuestros enemigos, para que perezcan con todos sus cómplices. A nosotros, líbranos con tu mano y a mí, que no tengo otro auxilio fuera de ti. Protégeme tú, Señor, que lo sabes todo. Palabra de Dios. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles, tañaré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Señor, daré gracia a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor de mi alma. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Alabanza a ti, oh Cristo, rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Dios, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe. Quien busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Si alguno de ustedes le pide su hijo pan, le va a dar una serpiente. Y si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre del Cielo dará cosas buenas a los que le piden. En resumen, traten a los demás como quieren que ellos les traten. En esto consiste la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, mis queridos hermanos, a este encuentro con nuestro Señor Jesús. La invitación es para que podamos ejercitarnos en la oración. Suplicar a Dios nuestro Padre en medio de la aflicción, en medio de tu realidad, en este tiempo de cuaresma. La reina Esther nos da una clave. Se dirige al Señor convencida de que Dios es el único defensor. En medio de esa soledad en la que ella se encuentra, acude gimiendo un corazón necesitado que el Señor no le desprecia. Su oración es una súplica, es un grito, es una llamada para que el Señor venga a socorrerle, para que el Señor venga en su auxilio. Crecer en nuestra vida de fe, para esto es imprescindible la oración, la insistencia de Jesús en esta oración, llamándonos a pedir para que podamos recibir con esa perseverancia, con esa constancia. La oración es como un modelo que Jesús nos ha dejado. Y en este tiempo precisamente para la cuaresma es oportuno tocar a la puerta, Cristo es la puerta, y ahí está para servirnos, y ahí está para favorecernos. Sí, Él está esperando por cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, que tengamos esta actitud orante, acerquémonos al Señor, acerquémonos a Jesús, que nuestros gritos no pasan en la distracción para Jesús, todo lo contrario, se complace en esa vida de oración, y se hace uno contigo. Comparte con cada uno de nosotros que el distintivo nuestro sea esta vida de oración. Necesitados, nos acercamos al Rey de la gloria, a Cristo Jesús, nuestro Señor, para que en nosotros también se cumpla. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Qué bueno, tener a un Jesús que está a tu servicio, para bien nuestro, y para bien también de todos aquellos que te rodean. Acordamos a Cristo siempre con esa altitud orante. Oremos, presentemos al Señor nuestras súplicas. por la iglesia, para que su oración sea confiada, serena, universal, y libre de todo egoísmo y falsedad, oremos. Te robamos, óyenos. Por nuestros obispos y sus colaboradores, para que encuentren en Dios su fortaleza, y que cada vez que acudan a Él, experimenten su protección, su luz, y su amor. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por lo que estamos aquí compartiendo esta celebración eucarística, para que transmitamos a nuestros hermanos el amor que nos viene de Dios. Oremos. Te rogamos, óyenos. Padre amado, a ti te presentamos, acoge nuestras súplicas y aquellas intenciones particulares de todos nosotros. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Oblítima y mola! Amén. 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio, mire ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Atiende, Señor, los deseos de los que te suplican y al aceptar nuestras ofrendas y plegarias, Dios, convierte hacia ti los corazones de todos nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes a tus fieles anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado los sacramentos pascuales. Para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y los santos. Cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sangra en el cielo, oh, sangra en el cielo, oh, sangra en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sangra en el cielo, oh, sangra en el cielo, oh, sangra en el cielo. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor Santo. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Osoria y los obispos auxiliares, Monseñor Benito, Monseñor Faustino, Monseñor Amable y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días para que ayudarnos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz o dejo, mi paz o doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Amamos, mis queridos hermanos, la santa paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Yo se los he invitado a la cena con el Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubieras recibido, te abrazo, me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mi Padre es quien nos da verdadero pan del cielo, tú eres Señor, tú eres Señor el pan de vida. Quien coma de este pan vivirá eternamente, tú eres Señor el pan de vida. Aquel que venga y no padecerá más hambre, tú eres Señor el pan de vida. Mi carne es manjar y mi sangre la bebida. Tú eres Señor el pan de vida. Yo soy el pan de vida que abajado de los cielos. Tú eres Señor el pan de vida. Señor el pan de vida. Amén. 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 Un saludo especial a todos los que nos están sintonizando a través de la radio, la televisión y los que nos siguen por nuestro canal de YouTube, www.televida.org.dov. Gracias a la hermana Ingrid, a la hermana Sergia que nos han apoyado en la proclamación de la palabra, al hermano Elías en la animación musical y al Padre Alejandro Valera que ha venido desde el reparto de los tres ojos, la parroquia Estela Mari y también la parroquia Nuestra Señora de Esperanza de Brisa del Este. Muchas gracias, Padre Alejandro. Te invito ahora a ponerte de pie para que recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Queridos hermanos, se pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Cantad, 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 la patria se arrodilla al pasar Jesucristo Redentor. Un nuevo sol para nosotros, niña, sol del amor, del amor. Hostia, sol del amor, todo nos inflama el corazón de los dominicanos, el corazón del pueblo que... La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa. La Santa Misa. La Santa Misa.